Buenos días, regidores, siendo las once horas con trece minutos del día diecisiete de octubre del año dos mil veintitrés, a inicio de la sesión número setenta y ocho de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la secretaria, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenos días, compañeros, con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireia Franco Barba, justificó. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, justificó. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet Marieta Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Francisco Javier Aceves Aldrete, justificó. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que de once hay ocho ediles, por lo cual hay coro. Muchas gracias, secretaria. Existiendo coro se declara abierta esta sesión y valió los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario de Electora, los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del hacienda y tesorero municipal, para que de acuerdo a lo autorizado por el decreto veintinueve mil ciento noventa y dos guión sexagésima tercera guión dos mil veintitrés del Congreso del Estado de Jalisco y lo establecido en el artículo veintinueve párrafo segundo de la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés se autorice llevar a cabo el programa denominado dale buen, dale buen fin a tus deudos municipales. Lo anterior conforme a lo señalado en la documentación que se acompaña mediante el oficio uno punto trece guión quinientos veintiséis diagonal dos mil veintitrés. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del hacienda y tesorero municipal, para que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete y cincuenta y ocho del reglamento de patrimonio del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se autorice lo siguiente. Primero, se autorice la desincorporación del patrimonio municipal de los bienes vehículos descritos mediante el oficio uno punto trece guión quinientos veintiocho diagonal dos mil veintitrés, los cuales se encuentran en malas condiciones y no es factible su reparación. Segundo, se autoricen las bases para llevar a cabo la subasta y venta de los vehículos de conformidad con lo establecido en los artículos cincuenta y siete y cincuenta y ocho del reglamento de patrimonio del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Tercero, se autorice la enajenación de los bienes a través de una subasta pública conforme a lo estipulado en el artículo cincuenta y seis del reglamento de patrimonio del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Cuarto, se autorice la enajenación del vehículo con número económico quinientos setenta y siete de la marca Toyota Tacoma modelo dos mil quince con número de serie tres TMLU cuatro NEN ocho FM uno nueve 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 cinco a través de una invitación cuando menos a tres compradores lo anterior con fundamento en el artículo cincuenta y seis del reglamento de patrimonio del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de ochocientos sesenta millones trescientos setenta y cinco mil seiscientos cinco pesos con dieciocho centavos a ochocientos sesenta y un millones trescientos setenta y nueve mil nuevecientos cincuenta y cinco pesos setenta y nueve centavos moneda nacional de acuerdo al oficio uno punto trece guión quinientos veintinueve diagonal dos mil veintitrés. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales conforme al oficio uno punto trece guión quinientos treinta guión dos mil veintitrés. Punto número siete. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales de acuerdo al oficio trece punto uno diagonal ocho treinta y cinco guión dos mil veintitrés. Punto número ocho, puntos varios. Punto número nueve, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Presidente, para hacer una observación nada más. Adelante, regidor. Gracias. En el punto número cuatro de donde se la solicitó por parte del ciudadano Atanasio, en el punto tercero dice que se autorice la enajenación de los bienes. No sé si pudiera decir bienes muebles, porque hay bienes muebles e inmuebles. Entonces, no sé si se le pudiera agregar, porque los vehículos, si se refiere al punto anterior, son bienes muebles. Entonces, nada más para agregarle ahí, que sería bienes muebles. En el punto primero dice bienes, paréntesis, vehículos. No sé si sea mejor especificarlo de esa forma. Dice los bienes vehículos. ¿En dónde? En el punto primero, del mismo inciso. De los bienes vehículos. De los bienes vehículos, sí. Pueden ser bienes muebles y vehículos. Muy bien. Si agregarle, pues, a lo mejor vehículos, o sea, perdón. Es, es muebles. También es muebles, si tienen muebles o bienes inmuebles. Ajá. Bienes muebles. Muy bien. Se lo agregamos a esa parte. Gracias. ¿Alguna otra observación, regidores? Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que de acuerdo al autorizado por el decreto veintinueve mil ciento noventa y dos guión sexagésima tercera guión veintitrés del Congreso del Estado de Jalisco y lo establecido en el artículo veintinueve párrafo segundo de la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, se autorice a llevar a cabo el programa denominado Dale buen fin a tus deudos municipales. Lo anterior, conforme a lo señalado en la documentación que se acompaña, mediante el oficio uno punto trece guión quinientos veintiséis diagonal dos mil veintitrés, es cuanto. Muchas gracias, secretario. Adelante, Tacho, por favor, si nos puedes ayudar con la exposición del punto. Sí, claro que sí. Buenos días a todos y a todas. Este es un programa que queremos implementar aprovechando el evento del buen fin en el mes de junio. Tuvimos acercamiento con la Cámara de Comercio para cuestionar o preguntar si podemos hacer uso del logo. Nos informan que sí, sin ningún problema lo podemos aplicar en la publicidad del municipio. ¿En qué consiste este programa? Este programa se busca que el gobierno municipal, a través del área de tesoría, el área de ingresos y recaudación, nos sumemos al esquema del buen fin con la campaña Dale buen fin a tus adeudos municipales, considerando varios descuentos para las y los contribuyentes respecto a multas y recargos por trámites de licencias de funcionamiento, infracciones de tránsito, impuesto perdida, negocios jurídicos, licencia de construcción, pago de agua potable, entre otros. El objetivo de este programa es generar mecanismos de apoyo a los contribuyentes que por alguna razón económica no han podido cubrir o ponerse al corriente con sus trámites, así como coadyuvar al cumplimiento de las metas recaudatorias del municipio en beneficio de la ciudadanía en general. Como ustedes saben, entre mayor recaudación tengamos, también hay más posibilidad de ejecutar o realizar obra pública en beneficio de la ciudadanía. Los alcances. Es del 1 al 30 de noviembre del presente año con información publicitaria en lonas colocadas en varios puntos estratégicos, tanto en la cabecera municipal con las delegaciones, así como spot publicitarios en redes sociales, radio y televisión, mismos que pretenden cumplir con el objetivo común de apoyar a la economía familiar. ¿Qué descuentos se pretenden promover? En el caso de faltas de refrendo de licencias municipales, aplicar el 50% de descuento en multas y el 75% de descuento en recargos. Infracciones de tránsito, el 50% de descuento. Infracciones de estacionómetros, 50% de descuento. Impuesto predial, el 80% de descuento en recargos y el 50% de descuento en multas. Agua potable, 75% de descuento en recargos y 50% de descuento en multas. Licencias de construcción, 50% de descuento en multas. Falta de licencia de organización, 50% de descuento en multas. Multas en general, el 50% de descuento. Y recargos en general, el 75% de descuento. La fundamentación legal es, una, existe un decreto, el número 29.192 del Congreso del Estado de Jalisco, en el que señala que se autoriza a los ayuntamientos acogerse al decreto para realizar un descuento de hasta el 75% de descuento, solo a los recargos a las y los contribuyentes que hayan incurrido en Mora. El otro fundamento es el artículo 29, párrafo segundo, la ley de ingresos del municipio de Patricán de Morales, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023, que señala que se puede aplicar hasta un descuento de hasta el 80% en recargos. Esto aplica para las cuestiones de impuestos nada más, siempre y cuando exista un acuerdo de ayuntamiento que así lo autoriza. El artículo 103 de la misma ley de ingresos del municipio de Patricán señala que se puede aplicar una reducción de hasta un 50% de descuento a las sanciones resultantes del reglamento y leyes, siempre y cuando se corrija la irregularidad y se realiza el pago en un lapso no mayor a 5 días naturales a partir de la notificación. Traemos un rezago en pagos de impuestos, derechos y multas de tránsito por varios importes. En el caso de impuestos, de 11 millones de pesos. En la cuestión de derechos, de 6 millones 580 mil 405. Y en multas de tránsito estacionómetros por 42 millones 629 mil 237 pesos. Y es lo que queremos abatir o disminuir esos rezagos. Para esto, me gustaría presentarles los resultados del programa Seguro para tu hogar contribuyente oportuno, que fue autorizado mediante el acuerdo de ayuntamiento 522 de fecha de 19 de enero de 2023, que nos autorizaron contratar un seguro que ampara 5 mil certificados. Del 1 de enero al 15 de octubre del presente año, se han otorgado los siguientes certificados. En enero, 2 mil 243 ganadores. En febrero, 1 mil 22 ganadores. En marzo, 813 ganadores. En abril, 200 ganadores. Y en mayo, 350 ganadores. Y en junio, 272 ganadores. Hemos tenido una recuperación de la cartera vencida. Al 31 de diciembre, existió un total de 16 mil 632 cuentas con rezago. Al 15 de octubre, traemos 12 mil 114 cuentas con rezago de pago impuesto predial. Quiere decir que hemos tenido una recuperación de cartera vencida del 27.16%. Con una recaudación de 6 mil 899 mil 488.31 de más. El programa que nos autorizaron en el mes de enero, traíamos estimado un 22% de recuperación de cartera. Recuperamos el 27% de cartera vencida. Superamos la meta. Habíamos estimado una recaudación de 14 mil 539 mil 659. Recaudamos menos, 6 millones 899 mil 488. Pero eso fue por las prescripciones de los periodos morosos. Esas prescripciones se amparan en el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal de Estado de Jalisco, donde señala que la prescripción aplica o se extingue en los últimos, o en términos de cinco años. Quiere decir que únicamente podemos cobrar los últimos cinco años. Y eso puede ser por oficio o a petición de parte de los interesados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, Tacho. Aquí la otra ventaja, Tacho, es que la recuperación de esta cartera vencida, pues esas personas ya al quedar, como quien dice, saldadas, el siguiente año ya podrán estar pagando su pedido al año. Obviamente para que ya no se les va a hacer pesado y les va a generar un adeudo mayor y les representa más ingresos al municipio también. Sí, es lo que queremos hacer, hacer invitaciones al final de este año. No dejes que se te venza el pago de impuesto predial o demás. Vamos a tener un acercamiento con comunicación social para que nos ayude a elaborar ese tipo de publicidad para que en enero cuando se abran las ventanillas para cobro, pues la gente se presente a arreglar sus pagos de manera oportuna. Gracias, Tacho. Una pregunta, Tacho, no sé si de lo que han estado trabajando, se está programando ya para enero que se puedan hacer algunos pagos ya digitales con lo que estaban trabajando de los kioscos, todo este rollo. Sí, ya tenemos habilitado lo que es el sistema multipagos, que es en línea, 100% en línea, donde las personas tanto estando aquí en Tepatitlán, en México o en el extranjero pueden realizar sus pagos desde allá con cargo a tarjeta de crédito o con cargo a una cuenta bancaria sin ningún problema. Estamos viendo también la posibilidad de integrar kioscos en varios lugares de la cabecera municipal, así como en las delegaciones, para que se puedan hacer los cobros de manera digital o generar líneas de captura para que la persona que no traiga o que no se presente dentro de los horarios de apertura de las cajas pueda hacerlo en un diferente horario, generando la línea de captura de manera digital y poderse presentar en alguna sucursal bancaria para realizar el pago. Yo creo que eso sí, tendríamos que hacerle mucha publicidad a eso, porque eso yo creo que impactaría muchísimo todo el tema de recuperación de cartera vencida y todo, por las facilidades de pago, de que en enero hay muchas filas, a pesar de que se hizo muy ágil este año, estuvieron trabajando de una forma muy ágil, muchísima gente estoy seguro que lo aprovecharía por el simple hecho de no hacer fila o no perder un día en ir a pagar, entonces creo que eso nos ayudaría todavía a recuperar más cartera vencida. Sí, yo pienso que los kioscos y la habilitación a través de plataforma digital, que sería también a través de un app, yo creo que en 15, 22 días ya lo tenemos para revisión y que nos lo pueden autorizar para poder implementar. Muy bien, gracias Tacho. ¿Alguna pregunta? Adelante, regidor. Gracias, presidente. Tacho, con referente a los kioscos, sería después de la... o sea, también pudieran pagar después de horario de oficina. Es correcto, esa es la intención, o bien ponerlos en los centros de recaudación y que la gente que no quiera hacer fila pueda realizar el pago dentro del kiosco. Sí, porque estarían, dado caso, las delegaciones estarían captando el pago de los impuestos prediales de sus propiedades. Aquí sería nada más para darles un apoyo en cuanto al horario, ¿verdad? Sí, aunque el kiosco se va a habilitar para varios servicios, para el pago de impuestos prediales, licencias municipales de giros blancos, pago de cementerios y algunos otros servicios que vamos a ir integrando dentro del kiosco. Adelante, regidora. Gracias, presidente. Tacho, al hacer el pago en línea, ¿también se va a respetar el descuento para las personas de la tercera edad? ¿O eso tendría que ser presente? No, se aplica también el pago dentro del, ya sea en caja, en banco o en línea, se aplicarán los descuentos que están autorizados en la ley de ingresos. Gracias. Eso ya no automático, ¿no? Desde que se genera. Sí, porque tiene acceso directo a la base de datos del municipio. Entonces, sí se puede hacer de manera directa. Mi pregunta va en el sentido, bueno, yo realizo el pago de una casa de Guadalajara y desde mi vida de mi mamá tendría que hacer el descuento. Entonces, sí se aplicaba, pero solamente que se presentara en persona a hacer el pago, por eso que te preguntaba. Bueno, es que hay cuentas que ya las tenemos identificadas. Cuentas nuevas sí tendrá que ser en ventanilla para poder acreditar la documentación de que efectivamente son mayores a 60 años y lo que marca la ley. Pero aquellas que ya están identificadas, ya la cuenta ya está señalada. Gracias. Gracias, Tacho. ¿Alguna otra duda o observación, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y teserero municipal, para que de acuerdo a lo dispuesto de los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 del reglamento de patrimonio del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se autorice lo siguiente. Primero, se autorice la desincorporación del patrimonio municipal de los bienes, muebles, vehículos, descrito mediante el oficio 1.13-528-2023, los cuales se encuentran en malas condiciones y no es factible su reparación. Segundo, se autoricen las bases para llevar a cabo la subasta y venta de los vehículos de conformidad con lo establecido de los artículos 57 y 58 del reglamento de patrimonio del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Tercero, se autorice la enajenación de los bienes a través de una… perdón, de los bienes, muebles, vehículos, a través de una subasta pública conforme a lo estipulado en el artículo 56 del reglamento de patrimonio del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Cuarto, se autorice la enajenación del vehículo con número económico 577 de la marca Toyota Tacoma modelo 2015 con número de serie 3TMLU4EN8FM199995 a través de una invitación cuando menos a tres compradores lo anterior con fundamento en el artículo 56 del reglamento de patrimonio del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias. Regidora, adelante, Tacho. Sí, muchas gracias. Bueno, como he sabido de la mayoría de ustedes, en el taller municipal existen muchos vehículos cuya reparación sería realmente muy costosa. Los vehículos ya serían inoperantes. Tenemos el área del taller municipal, nos emitió un dictamen por cada vehículo. Ese dictamen señala el costo aproximado del vehículo, unos valor factura o valor en libros y el costo aproximado de la reparación. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, el vehículo 95 contiene un costo aproximado de 30 mil pesos y la reparación es mayor a 50 mil pesos. El vehículo 195 de aseo público, un costo aproximado en libros de 70 mil y valor aproximado de la reparación de 95 mil, masiva. Y así, todos los vehículos tenemos un dictamen emitido por el taller municipal donde nos señalan que no es conveniente la reparación, digo, saldría más costoso la reparación y mantenimiento del vehículo que realmente venderlo y comprar a lo mejor otro vehículo, porque no nomás es la reparación de la máquina, sino también el acondicionamiento de los asientos o la rotulación de los mismos vehículos. En ese sentido, lo que estamos solicitando en este punto es que se nos autorice uno de poder llevar a cabo la desincorporación del patrimonio para poderlos enajenar de manera posterior. Son 27 vehículos los que les estamos presentando para la desincorporación. Asimismo, en el punto segundo, estamos solicitando se autoricen las bases. Las bases para las subastas son las que vienen ahí anexas y aquí las traigo también, las bases. No sé si quieran que les dé lectura a las bases o ya con lo que tienen ahí a la mano. Las bases, ¿qué está considerando de manera general? De manera general, bueno, viene la relación de vehículos, viene el precio base de cada uno de los vehículos, viene las condiciones o las obligaciones de los participantes en cuanto a la documentación que deben de apuntar en sus propuestas, señala que las propuestas deben ser por vehículo y no por lote de vehículos, esto con la finalidad de que podamos adjudicarlos a diversos participantes, viene de que deberán de otorgar o entregar un cheque en garantía al municipio, ya sea en efectivo o con cheque, por el 5% del monto total de la subasta. Este cheque queda, o el dinero queda en resguardo en la atención municipal y una vez concluido el proceso de la subasta se le regresa al ciudadano que hubiera participado. Viene también el desarrollo y entrega de propuestas económicas, esto señalado, o de acuerdo a lo que señala el artículo 57 y 58 del reglamento de patrimonio del municipio. Dice, los postores podrán presentar propuestas por cada uno de los vehículos que se oferten sin límite de unidades, que puede ser dos, tres vehículos o el total de vehículos que amparan estas bases. Viene la parte de cómo será el desarrollo de la entrega de los sobres, en este caso nos los van a entregar a Tesoría y posteriormente lo presentamos a Comisión de Hacienda para su validación y aprobación de cada uno de los postores. Después de ello, notificamos a los postores de quiénes son los ganadores y les damos una fecha para realizar el pago correspondiente a las unidades que hubieran podido accesar. También les estamos adjuntando la convocatoria. En este caso, la convocatoria queremos llevar a cabo la publicación el día 20 de octubre a las 12 del día en la página del municipio. El día 27 de octubre pretendemos llevar a cabo una visita en campo o visita in situ donde cada uno de los postores podrá ver el estado de los vehículos, que también van a estar publicados en la página del municipio las fotografías de los vehículos, pero aquellos que quieran verlos en físico lo van a poder realizar. Del 1 al 6 de noviembre de este año será la recepción de posturas de 9 a 3 de la tarde en las oficinas de la Tesoría Municipal y el día 7 de noviembre haríamos la apertura de posturas en una comisión de Hacienda de donde estamos poniendo las bases o la convocatoria a las 11, que esta pudiéramos modificarla en función de la disponibilidad del presidente y de los regidores. Esta sería la convocatoria. ¿En qué estado se encuentran los vehículos? Aquí traigo una presentación de cómo están cada uno de los vehículos, están en el mismo órgano que aparecen en el oficio. Este es el vehículo 19, una Ford F-250 modelo 1999. Está dañada la transmisión y el motor. Como pueden ver, está chocada también la camioneta. Estas son las condiciones generales del vehículo. El número 95 es un Ford XLT de 1989. Ya se cubrió esa camioneta. También está en muy malas condiciones. Transmisiones, oxidada y hasta hierba tiene ahí. La 195, una Chevrolet Custom 2001. Ahí están las fotografías. Las incondiciones que se encuentran. El 205, una Chevrolet Custom 2001, que era de protección civil. También ya está dañada la transmisión, está dañada la máquina. Creo que están pegados todos los demás mecanismos del vehículo. El 211, una Nissan Pickup modelo 91. También está en malas condiciones. Está dañada la máquina. El 231, una Chevrolet C-250 modelo 2004. Ya no tiene muchas partes, faros, dañada la transmisión, dañada la máquina, oxidada, está chocada. La 272, una Ford F-150 modelo 1990. Ya ni tapete ni asientos tiene. Y también está dañada la máquina y la transmisión. El vehículo 303, un Chevrolet Silverado 2007. Este también está dañado. Era de Parque Sin Jardines. Se dañó la máquina y la transmisión. El vehículo 303, una Chevrolet Colorado 2007. Está dañada la máquina. Los interiores también están dañados. El 319, un Chevrolet Silverado 2007. También se encuentran malas condiciones. La mayoría son de máquina y transmisión que están dañadas. El 446, un Chevrolet Chuyen 2010. Ya no tiene muchas partes, facias, descensas, interiores dañados, máquina y transmisión. El 480, una Dodge Stratus 2005. Este también está dañado de la máquina y la transmisión. El 493, Dodge Ram 2500 modelo 2012. Si se fijan, ahí está la transmisión y la máquina en la parte de atrás de la camioneta que está dañado. Igual que los interiores. El 577, una Toyota Tacoma 2015. Dañado máquina y transmisión. Está más o menos en buenas condiciones el cascajo del vehículo. El 579, un Chevrolet Silverado 2015. Dañado máquina y transmisión. El 580, un Chevrolet Silverado 2015. También dañado máquina y transmisión. Estas son patrullas. El 581, un Chevrolet Silverado 2016. En las mismas condiciones. Este trae dañado también la parte de abajo de la suspensión. El 582, un Chevrolet Silverado 2015. También otra patrulla en las mismas condiciones. El 583, ahí está la transmisión. Y la máquina también dañadas. El 587, un Toyota Yaris. Este no funciona. Por más que se le buscó o se intentó reparar, volvía a caer cada ocho días al taller. Dañado también de máquina. Otro Toyota Yaris 2016. En las mismas condiciones que la anterior. Una Ford F-150, el 598. Dañado transmisión y máquina. También era patrulla. En 2017. El 601, una Ford F-150. También era patrulla. En las mismas condiciones. El 602 y el 603, que eran patrullas, están por igual. Estos son todos los vehículos que van a entrar en esa subasta. Y hay otros 27, 28 más. Que no los integramos porque no tenemos las valuaciones. O sea, no están valuados. Esperamos meter otra propuesta, otra subasta para el mes de enero. Una vez que tengamos las valuaciones elaboradas por el perito. Eso es las condiciones de cada uno de los vehículos. En el punto tercero, decimos, se autoriza la enajenación de los bienes. Este que están señalados. Conforme al estipulo del artículo 56, que es una subasta pública. Entonces, lo que pretendemos es subastar los vehículos. Publicar esta presentación en las condiciones que están los vehículos. Publicar las bases en la página del municipio. Así como con la convocatoria. En el punto cuarto, estamos solicitando que el vehículo 577. Esta, la Toyota Tacoma 2015, está dañada de máquina de transmisión, pues el cascajo se encuentra en buen estado. Esta, de acuerdo a lo que viene dentro de las bases. Bueno, esta, Toyota Tacoma, 577. Ok, no están las bases. La dejé fuera de las bases. Y nos la están valuando alrededor de 36, 37 mil pesos. Sin embargo, esta, porque hicimos la investigación, la podemos vender hasta el doble. O poquito más del doble de lo que nos la están valuando. Bueno, tenemos varios postores para esa camioneta. No voy a decir las cantidades para no generar un problema. Pero la podemos malbaratar si la integramos dentro de la subasta. Es por eso que estoy solicitando el punto cuatro. Que se pueda vender por separado a través de invitación. O que haya alguien que se quede acercar para la adquisición de ese vehículo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Tacho, ¿alguna pregunta, regidores? Adelante, regidor. Nada más una pregunta. ¿La invitación sería por parte de quién para estos tres? De acuerdo a lo que marca el reglamento de patrimonio municipal, dice que la venta de los bienes muebles y muebles que se puedan realizar debe ser a través de la tesoría municipal. En ese caso, le vamos a pedir al área de patrimonio que haga este tipo de invitaciones. Gracias. Gracias. Adelante, regidor. Buenos días. Con su permiso, presidente. Sí, me llama la atención algunos vehículos que son de modelo muy reciente. Que, de hecho, están valuados, ¿qué? En once mil pesos. Ya es dos mil dieciséis, por ejemplo. Esos vehículos, ¿se les está dando seguimiento a por qué se dañaron y por qué están en esas condiciones? Porque en los casos de seguridad pública, pues de alguna manera, por el uso tan... que no para nada, pero... Por ejemplo, esos Yaris, ahorita no sé cuánto cuesta uno de este tipo, no sé, ciento cincuenta mil pesos. Ciento y tantos mil pesos, así es. Y si se le friega el motor, por ejemplo, la transmisión, no creo que cueste... La transmisión sale alrededor de veinticinco mil pesos y el motor también como treinta mil, cincuenta y tantos mil pesos. Pero trae otros daños adicionales. Acabo de arreglar uno y no salen en eso. Deja ver si tengo aquí el de los... Esos costos, Tachos, serían como un mínimo para la subasta, ¿no? Es el mínimo, es el precio base. Es el precio base. A lo cual lo usamos. O sea, de ahí la subasta es para arriba. Se empieza a ofrecer hacia arriba, exactamente. Se fregó, bueno, desvielé un carro de mi señora y salió, no sé, diez, quince mil pesos, no me acuerdo exactamente, pero nada que ver. Y tienen un alto valor en el mercado. A ver, ya se ha estado revisando desde hace tiempo, regidor. Y si hay alguien responsable de descomponerles, pues, ¿qué ha pasado con eso? Porque, pues, no es así nada más. Mire, el dato de ese vehículo, yo no sé las dudas. Adelante, regidora, después el regidor Gerardo, después, Tacho. Sí, adelante, regidora. Gracias. Yo creo que también es importante crear conciencia en quienes traen esos vehículos, que también se hagan un poquito más responsables de los vehículos, porque, pues, a lo que cuestan realmente y a lo que se van a subastar o lo que costaron en un inicio, pues, es muy poco lo que se va a recabar. Son algunos vehículos recientes, de verdad, algunos de nosotros traemos vehículos de esos años y siguen funcionando en perfectos estados. Entonces, yo creo que sí es importante crear conciencia entre quienes conducen estos vehículos y que les brinden un poquito más de cuidado. Es todo. Gracias, regidora. Nada más aclararles, regidores, digo, como ustedes saben, que muchos vehículos tienen ahí varados en el taller, porque ya no se pueden reparar por una u otra cosa y solo están ocupando un espacio, están estorbando, se están deteriorando. Hace poquito se quemaron varios. Creo que hay muchos temas dentro de aquí, como dice la regidora, tema de crear conciencia y todo, pero creo que son temas aparte. El tema ahorita es para sacar la basura, porque es lo que es, es basura que está ocupando un espacio en el taller municipal, que estorba, que ha habido accidentes y que no le genera ningún beneficio al municipio, por lo contrario, cada vez se devaluan más. Entonces, por eso es importante hacer esta desincorporación para poder recuperar algo y de igual forma el taller municipal y el encargado le han dado seguimiento al tema de cuáles vehículos ya no valen la pena reparar, que son los que se están presentando y los que sí, pues obviamente se les da... Hay algunos, recordarles que hemos mandado a algunos a darles un mantenimiento general o completo, vehículos que se han reconstruido prácticamente, de hecho hay vehículos grandes que mandamos, que nos han salido cantidades obviamente más grandes, pero vehículos que valen la pena, que son vehículos de carga, etc., los cuales sí hemos mandado reconstruir. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Pues igual me gustaría, en base a lo que dijo Arturo, que le agregaras, por favor, Tacho, el dictamen de los daños de los vehículos, porque no estamos todos regidores y para el pleno de la estación de ayuntamiento vamos a caer en lo mismo. Si tú agregas, por favor, el dictamen, pues, de los daños que tiene cada vehículo y a lo mejor el costo que cuesta el repararlos, porque si no en la estación de ayuntamiento estoy seguro que esto se va a alargar y no hay necesidad, yo estoy de acuerdo en que se vendan ese tipo de vehículos, porque lo único que están haciendo ahí, pues, es creando ratas y deteriorándose cada día más, pero si no dejamos, pues, entrever que posiblemente haya alguna deficiencia de cualquier cosa, pues yo creo que saldríamos sin problemas en la estación de ayuntamiento. Nada más del acuestionamiento que hace el regidor Arturo es del costo de la transmisión, de esto asciende a tanto, porque no viene aquí si dice cuándo inicia, cuándo inicia la subasta, pero no dice si ese vehículo qué daños pudiera tener o el costo. Claro, si se puede, pues. No, sí, sí se puede, es tan hecho que los tengo para, los puedo integrar. De los vehículos del regidor Arturo, sí se rescataron varios vehículos de los que estaban ahí, creo que fue un error de 7, 8 vehículos, pero se extrajeron partes de los demás vehículos. Hay unos, quiero pensar que esos Yaris se utilizaron partes para reparar los Yaris más recientes, pero igual lo voy a corroborar y voy a pedir el dictamen de esos vehículos para tener la certeza de las condiciones en que se encuentran. De hecho, igual creo que es un tema que tenemos que ver de una vez, toda la información, ya le llamé al gerente de gabinete, viene para acá, está en el municipal, de hecho, viene para acá para que nos explique vehículo por vehículo, que traiga la información de todos, para que quede suficientemente agotado el punto de toda la información o todas las dudas que puedan ser contestadas. Entonces, viene para acá, en unos minutitos más, sí, regidor. Presidente, yo creo que no hay necesidad, ya con lo que tiene Tacho, pues, del informe del taller municipal, de los daños que tiene el vehículo, no veo necesidad de alargar esto. Yo creo que ya lo de él es más por escrito y lo demás es técnico, lo de él ya está documentado por parte del encargado del taller municipal, que debe de tener cierta credibilidad. Yo creo que para mí, no sé los demás regidores qué es lo que opinan. Bueno, y lo comento por las dudas que veo que hay en ese regidor, Arturo. Adelante. Más que nada, digo, el punto es, aparte de la información que sí debe estar contenida en los dictámenes y bien definidos los valores y eso, yo la pregunta es, como Tacho, como es tesorero y también depende del patrimonio, es si se le está dando seguimiento a las causas de por qué esos vehículos han sido dañados. O en su caso, dices que le quitan partes y, o sea, también eso requiere un seguimiento muy puntual, no cualquiera puede llegar y quitarle una puerta y luego el motor y... Entonces, esa es la duda de cómo se le está dando seguimiento a eso, porque yo veo en las dependencias hay muchísimos vehículos que están ya... De hecho, no vale la pena que estén ni circulando por el costo del combustible y de que se la pasan frecuentemente en el taller y son modelos muy viejos y todavía los traen, o sea, están en circulación. Y en contrario, hay otros vehículos de modelos muy recientes que son los que vamos ahorita a desechar. Entonces, como que no checa que vehículos viejísimos estén en circulación, que es inoperante, es incosteable que estén circulando y vehículos que, desde mi punto de vista, si se le fregó el motor a un Yaris 2016 o la transmisión, si cuesta 150 mil pesos en el mercado, ¿cómo por no meterle 20, 30 mil pesos se desecha? Es lo que no me encaja, ¿verdad? Entonces, nada más esa es la duda. No sé si tuviera la información y yo creo que este es el momento. Yo salgo aquí, pero la solicito. Gracias. Adelante, regidora. Bueno, me ha tocado estar en el comité de decisiones, como no saben. Los vehículos que más se dañan es de seguridad pública y validad. Yo quiero interpretar, pero a base al informe, que creo que es muy prudente para que no haya dudas ante la nación de ayuntamiento, que nos dijeran, yo a ojo de buen jubero, como lo dicen coloquialmente, pensaría que los Yaris son de tránsito y son los que más chocan, los que más se deterioran por el uso que se les da, o seguridad pública. Pero sí, apoyo el comentario, pues, de que son muy modernos, el regidor Adriana, el médico, y el regidor Pérez, Gerardo Pérez, que hay que ver ese detalle porque me quedé pensando en que pueden ser de seguridad y vialidad, eso quiero, y es importante tener ese antecedente porque realmente son los que se deterioran más rápido y puede ser ese el efecto, que también apoyo el tema de cómo sacarlos, que son nuevos, pero sí tenemos que tener el referente. O los que son muy viejos también pensar en eso, o sea, ya tienen que irse al... Digo, es un felicito quien tomó esa decisión, se gasta muchísimo, se invierte mucho en el mantenimiento médico, lo tanto viejo, o a esos que están, mantenimiento constante porque están deteriorados. O sea, es una primera etapa muy buena, muy acertada, muy inteligente, pero tenemos que seguirle con ese tema. Yo creo que es un buen comienzo, nada más tener el referente de qué uso se le dio, o por qué cayó en tan poco tiempo a esas circunstancias, y pedirle información complementaria simplemente en material impreso. Gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, regidora. Aquí dos, varias cosas, regidores. Yo obviamente confío en el criterio que nos están presentando los vehículos para que mecánicamente ya no es viable repararlos, pero pues obviamente también genera dudas, ¿no? Ver vehículos de modelo 2017, por ejemplo, en ese estado, pues sí genera muchas dudas. Por lo cual sí me gustaría que quedaran suficientemente aclaradas. Y aquí es el lugar, en la comisión. Viene para acá el gerente de gabinete con la información, así que sí les pedía que esperáramos un momento. Vamos a hacer un receso mientras llega, porque sí me gustaría que quede perfectamente aclarada esa información. Inclusive yo tengo las dudas, igual, repito, o sea, confío en el criterio de lo que nos están presentando, pero pues sí me gustaría que se aclarara por qué vehículos de modelo tan reciente, qué fue lo que pasó, que ya no están en situación de ser renovados o reparados. Exactamente. Entonces vamos a hacer un receso mientras llega el gerente de gabinete y continuamos con la sesión. Vamos a hacer una pausa. Continuamos con la sesión. Voy a hacer el uso de la voz nuevamente a Tacho para que nos diga de la lista presentada cuáles son los vehículos que se subastarían. Adelante, Tacho. Sí, primero me gustaría señalar cuáles solicitamos la desincorporación, que sería del vehículo con número económico el 19, que es una Ford F-250 modelo 1999, el vehículo 95, que es una Ford XLT 1989, el vehículo 195, que es una Chevrolet Custom 2001, el vehículo con número económico 205, que es una Chevrolet Custom modelo 2001, el vehículo 239, que es una Chevrolet C2500 modelo 2004, el vehículo número 272, una Ford F-150 modelo 1990, el vehículo 303, Chevrolet Silverado modelo 2007, vehículo 313, Chevrolet Colorado modelo 2007, el vehículo 319, Chevrolet Silverado modelo 2007, el vehículo 446, Chevrolet Cheyenne modelo 2010, el vehículo 480, un Dodge Stratus modelo 2005, el vehículo 493, el vehículo 493, el Dodge Ram 2500 modelo 2012, el vehículo 577, Toyota Tacoma modelo 2015, vehículo 579, una Chevrolet Silverado modelo 2015, perdón, 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 Tacho, en esos que acabas de mencionar, no están en la lista, perdón, es que el 77, es para desincorporar, es el punto número 4, ahí está el 577, sí, es el punto número 4, por lo tanto debe ir para la desincorporación, el vehículo 579, es una Silverado 2015, el vehículo 580, un Chevrolet Silverado modelo 2015, el vehículo 581, un Chevrolet Silverado 2015, el vehículo 582, Chevrolet Silverado 2015, el vehículo 583, un Chevrolet Silverado 2015, y el vehículo 603, una Ford F50 modelo 2007, eso es para la desincorporación, y la autorización también, para la enajenación a través de, de una subasta pública, y además, que se autorice la enajenación del vehículo, con número económico 577, marca Toyota Tacoma, modelo 2015, para que se haga la venta, por lo menos, este, con una propuesta de tres, de tres proveedores, independiente de la subasta, es cuanto señor presidente. Muchas gracias Tacho, ¿alguna duda, observación regidores? ¿Tú quedan aclaradas las dudas, de hace un momento, los que se subastan, son solamente los que acaba de mencionar, el tesorero, los demás están contemplados, para reparaciones. Si no hay más duda, les pido levanten su mano, si están de acuerdo, en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad, pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 5, solicitud por parte del ciudadano, Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación, al presupuesto de ingresos y egresos, del ejercicio fiscal 2023, de 860 millones, 375 mil 605 pesos, con 18 centavos, a 861 millones, 379 mil 955 pesos, 79 centavos, moneda nacional, de acuerdo al oficio, 1.13 guión 529 diagonal, 2023, es cuanto. Muchas gracias, regidores, es una ampliación al presupuesto, ahí está en la descripción, los conceptos, en los que llega esta ampliación, no sé si alguien tiene alguna duda, observación, si no hay ninguna duda, observación, les pido que lo mantén en su mano, si están de acuerdo, en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad, pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 6, solicitud por parte del ciudadano, Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones, presupuestales, conforme al oficio, 1.13 guión 530 diagonal, 2023, es cuanto. Muchas gracias, secretario, damos las gracias a el ingeniero Cerna, por la aclaración del punto pasado, gracias ingeniero, continuamos con el siguiente punto, para lo cual me gustaría hacer el uso de la voz al tesorero, para que no se exponga las ampliaciones presupuestales, adelante, Tacho. Sí, muchas gracias, señor presidente, en este punto, lo que estamos solicitando es, primero, se autoriza la ampliación de la partida 445 de ayudas sociales a instituciones en fines de lucro, con fuente de financiamiento 101.23, recursos fiscales 2023, del proyecto 82, municipio solidario de las necesidades sociales, por la cantidad de 132.147.01, esto para contar con la suficiencia presupuestal y poder otorgar los apoyos económicos al personal de la Secretaría de Salud, con motivo de las jornadas de la salud organizadas por el hospital regional. El ajuste 81 de la dependencia de Hacienda y Tezoría Municipal, por la cantidad de 800.000 pesos, con cargo a la partida 425, transferencias a fideicomisos, de entidades federativas y municipios, con fuente de financiamiento 601.23, participaciones estatales, del proyecto 48, Hacienda Responsable, esto debido, bueno, primero para contar con la suficiencia presupuestal, para poder aplicar las retenciones realizadas por la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, es un porcentaje que nos retienen de las participaciones, que es el 3% de sobre hospedaje, entre mayor recaudación haya por ese concepto, mayor cantidad nos retienen, y por lo tanto lo tenemos que presupuestar, y este porcentaje se va al fideicomiso de turismo, que fue un fideicomiso creado hace más de 15 años en el Estado de Jalisco. El ajuste 83 de la dependencia también de Hacienda Internacional Municipal, por la cantidad de 100 pesos, con cargo de la partida 341, servicios financieros y bancarios, con fuente de financiamiento 602.06, FOCOSI 2023, y la cantidad de 200 pesos, con cargo de la partida 341, servicios financieros y bancarios, con fuente de financiamiento 602.16, del programa Estrategia ALE, lo anterior para cubrir presupuestalmente las comisiones bancarias, del manejo de dichos programas. Y como punto número 4, se autoriza la ampliación de la partida 242, cementos y productos de concreto, con fuente de financiamiento 504.39, programa de regularización de vehículos, del proyecto 102, prestación de servicios públicos de bañilería, por la cantidad de 69.930.15, derivado del convenio celebrado con el Gobierno del Estado de Jalisco, referente al programa regularización de vehículos usados de procedencia extranjera 2022, y la ampliación de la misma partida, pero con fuente de financiamiento 101.23 recursos fiscales, del proyecto 102, prestación de servicios públicos de bañilería, por la cantidad de 3.973.45 pesos, para contar con la suficiencia presupuestal, para llevar a cabo la rehabilitación de concreto hidráulico, en la calle Neuño Cervantes, entre calle Agustín Ramírez, y calle Francisco Zarara, en la cabecera municipal. Esta obra fue autorizada en el mes de febrero, si mal no recuerdo, del programa regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, de los cuales nos llegaron a 70.000 pesos, nos retuvieron al 1% la federación, por lo tanto, es de 69.930 pesos, y la diferencia, que es lo que falta por cubrir el término de 175, lo observamos con recursos propios. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna duda, regidores? Regidora, ¿quería preguntar algo? No, no, es que se me hacía poco a la cantidad de 100 pesos, si es correcto. ¿Perdón? ¿100 pesos y 200 es correcto? Sí, son las comisiones bancarias. No, son comisiones bancarias, como dice. ¿Alguna otra duda? Adelante, regidor. Gracias. Si, nada más preguntar, la calle Neuño Cervantes y Agustín Ramírez, es entre esas calles, se hacen, es el cruce. ¿Es el cruce? Es el cruce, la verdad. Neuño Cervantes, Baja. Sí. ¿Y lo otro es Francisco Sarabia? Francisco Sarabia, perdón. Yo me equivoqué. Sí, es Francisco Sarabia. Gracias, regidor. Es entre la calle, en la calle Neuño Cervantes, pero entre la calle Agustín Ramírez y Francisco Sarabia. Es entre esas dos calles, Agustín Ramírez y Francisco Sarabia, que es, está reparando. Pero cuando más hace un cruce, o sea, es, es un cuadro, ajá. Una loza concreta. Por el precio, es una loza concreta. Es, se está reparando o el cruce de las calles. Las lozas. Pero entonces, sería Francisco Sarabia y Niños Cervantes. De hecho, si viene así, es Niños Cervantes entre calle Agustín Ramírez y Francisco Sarabia. No, entonces debe de estar entre Francisco Sarabia más arriba y se está arreglando Francisco Sarabia. Haz de cuenta, Niños Cervantes baja y nos está arreglando es Francisco Sarabia. A ver, aquí tengo las fotografías. Yo soy avión y me está viendo de adornar. Sí, sí. No veo el nombre de la calle de Agustín Ramírez. No hay necesidad ahí de poner ese nombre. Pero igual, no, si hay necesidad, regidor, porque el proyecto que nos presenta el Estado, el nombre es rehabilitación de concreto hidráulico en la calle de Niños Cervantes entre calle Agustín Ramírez y calle Francisco Sarabia en Cabecera Municipal. Y tal cual lo debemos de transferir. Entonces, tendría que ser también revolución, porque eso que se está arreglando está entre Agustín Ramírez y revolución para que sea donde la calle que se va a arreglar es la de Francisco Sarabia. Bueno, aquí está arriba Agustín Ramírez habla con Francisco Sarabia y la siguiente revolución. Sí, entonces sí está entre revolución y Agustín Ramírez, pero se arregla por la de Francisco Sarabia. Es que como es cruce se arreglan el cruce. Presidente, pero es que sí es cruce lo que es Niños Héroes y Agustín y Francisco Sarabia. Pero Agustín Ramírez está una cuadra arriba. Por eso dice entre Ah, sí. Entonces faltaría la calle de revolución. Es que dice entre calle Agustín Ramírez y Francisco Sarabia. No, y se arregla por la calle Francisco Sarabia. Entonces sí tiene que estar entre dos calles es revolución y Agustín Ramírez. Quiero pensar aquí en el mapa que se está reparando de aquí aquí. Esta parte. Entonces, si se está reparando de aquí para arriba, de esta esquina para arriba, está más pegado a Agustín Ramírez que la calle es... se dice que como no está mirando en la esquina en la escravia y en la escravia y en la escravia y en la escravia. No, de entrada no podemos modificar el nombre de la obra porque así quedó aprobada por el gobierno del estado y se transcribió el nombre como está en el convenio. Es que esa obra está entre dos calles. ¿Perdón? Esa obra, ese cruce está entre dos calles. Sí. Estaría entre Agustín Ramírez y Revolución. Pero como la obra quedó con ese nombre no lo podemos modificar. ¿Verdad? A ver... Aquí está el director de Obras Públicas si gustan que explique. Lo que está claro lo que dice el tesorero pues está en ese cruce nada más que yo decía que la calle Agustín Ramírez está en la parte de arriba y no cruza con Francisco Sararia pues, o sea... No, es que es maravilloso. Entre, por eso entre, entonces tiene que ser entre dos calles. Pero igual, o sea, yo, yo estoy de acuerdo pues al final de cuentas sí se está haciendo la obra creo que ya la están, ya la iniciaron y este, nada más yo era para la redacción. Si ese entre debe de ser dos calles pues la de abajo y la de arriba pero si está el punto así sin problemas, ¿eh? ¿Dónde está Pepe Chuy ahí? ¿Alguna otra preservación? Si no hay más dudas entonces despido la bandera de sus manos y están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario. Con su permiso punto número siete solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autoricen las transferencias presupuestales de acuerdo al oficio trece punto uno diagonal tres ochenta y cinco tres ocho treinta y cinco guión dos mil veintitrés es cuanto. Gracias, adelante Tacho, por favor. Sí, gracias. Son las transferencias que al momento tenemos de las diferentes dependencias la primera es la transferencia ciento noventa y dos de la delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad de doscientos sesenta y cinco mil pesos para poder realizar sus actividades culturales con motivo de las fiestas de la delegación es quitarle la partida dos cuarenta y uno la cantidad de tres mil trescientos pesos a la dos cuarenta y tres once mil cuatrocientos pesos a la partida dos cuarenta y siete setenta y tres mil quinientos pesos a la partida dos cincuenta y seis tres mil pesos a la partida dos noventa y dos cinco mil pesos a la partida dos noventa y seis cinco mil y todas del proyecto número once y recursos ciento noventa y tres y quitarle a la partida dos diecisiete el proyecto treinta y seis la cantidad de tres mil ochocientos pesos a la partida 241 del proyecto 38, la cantidad de $1,000, a la partida 242 del proyecto 11, $8,000, a la partida 242 del proyecto 38, $1,200 Y de la partida 243, la cantidad de 400 pesos. De la partida 246 del proyecto 11, 10 mil pesos. Partida 249, proyecto 11, 1,200 pesos. Partida 252, proyecto 11, 1,500 pesos. Partida 261, proyecto 11, 6,100 pesos. Partida 272, proyecto 11, 6,999 pesos. Partida 273, proyecto 11, 2,551. Partida 291, proyecto 11, la cantidad de 250 pesos. Partida 357, proyecto 11, 68 mil pesos. Partida 519, proyecto 36, 2,700 pesos. Partida 567, proyecto 11, 26 mil 50 pesos. Y la partida 221, del proyecto 11, la cantidad de 20 mil 200 pesos, sumando 265 mil pesos. Para enviarse a la partida 382, del proyecto 30, para el evento de Sertán, Belleza, Capilla y Guadalupe 2023. Transferencia 236, de la jefatura de Parques y Jardines, cantidad de 200 mil pesos, para la adquisición de pasto natural, para rehabilitar distintas áreas en la cabecera y en las delegaciones. Transferencia 241, reduciendo la partida 256, del proyecto 90 y enviarlo a la partida 248, proyecto 90, a la cantidad de 200 mil pesos. Transferencia 240, jefatura de desarrollo rural, por la cantidad de 110 mil pesos, para gastos, reparación y refacciones de las maquinarias del programa a toda máquina. Transferencia 241, reduciéndolo o transfiriéndolo de la partida 247, a la partida 296. Transferencia 241, la jefatura de patrimonio municipal, por la cantidad de 9 mil pesos, para la compra de un colchón para los jueces municipales. Reduciéndolo de la partida 2511, y enviarlo a la partida 275, de Blancos. Transferencia 242, jefatura de actividades culturales, por la cantidad de 83 mil 810 pesos, para el pago de honorarios del teatro, para la ciudad, Escena Fest. Reduciéndolo de la partida 382, del proyecto 67, y enviarlo a la partida 382, pero del proyecto 214. Transferencia 244, la jefatura de turismo, por la cantidad de 10 mil 440 pesos, para la adquisición de tres maniquís de exhibición, para los trajes típicos ganadores de Tepatitlán, para ser expuestos en la casa del artesano. Reduciéndolo de la partida 382, y enviarlo a la partida 317, digo 217, del proyecto 168. Transferencia 245, la jefatura de actividades culturales, por la cantidad de 83 mil 810 pesos, debido a que se capturó con un recurso distinto. Esto es, reduciéndolo del proyecto 214, partida 382, recurso 602.27, se fue al proyecto 214, partida 382, pero con recurso 101.23. Si ustedes ven la partida 242 y la 245, son la misma cantidad, pero hubo un error en el momento de manejar los recursos en la transferencia anterior. La transferencia 246, la jefatura de unidades deportivas, por la cantidad de 30 mil pesos, para la adquisición de ocho bujes, va a la reparación del tractor podador John Tear D110, para poder dar el mantenimiento a las diferentes unidades deportivas, reduciéndolo de la partida 241, del proyecto 147, y enviarlo a la partida 298, proyecto 154. Transferencia 248, la coordinación del archivo municipal, por la cantidad de ocho mil 200 pesos, para la compra de tres discos duros externos y tres no break, para la digitalización del archivo municipal, reduciéndolo de la partida 515, del proyecto 87, y enviarlo a la partida 294, del mismo proyecto. Transferencia 249, la dirección del Instituto Municipal de Planeación, por la cantidad de 30 mil pesos, para realizar el pago de la anualidad, a la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, la AMIMP, reduciéndolo de la partida 419, del proyecto 44, y enviarlo a la partida 421, del mismo proyecto. Transferencia 250, la agencia de ojo de agua, por la cantidad de 10 mil pesos, para la compra de una máquina de soldar, reduciendo dicho importe a la partida 291, del proyecto 52, y enviarlo a la partida 567, del mismo proyecto. Transferencia 252, la jefatura de patrimonio, por la cantidad de 50 mil pesos, para la compra de sillas, para la banda municipal, reduciendo a la partida 345, del proyecto 109, y enviarlo a la partida 293, del proyecto 96. Transferencia 254, la delegación de Capilla de Milpillas, por la cantidad de 25 mil pesos, para el encastado de libros de registro civil, reduciéndolo de la partida 357, del proyecto 56, y enviarlo a la partida 336, del proyecto 56. Transferencia 257, la dirección de protección civil, por la cantidad de 20 mil pesos, para la compra y recarga de extintores, que serán utilizados en diferentes dependencias del municipio, reduciéndolo a la partida 531, del proyecto 12, y enviarlo a la partida 251, del proyecto 14. Transferencia 259, la jefatura de servicios generales, por la cantidad de 15 mil pesos, para la que se hiciera de la roca, para el registro civil, reduciendo dicha cantidad, de la partida 243, del proyecto 6, y enviarlo a la partida 243, del proyecto 193. Transferencia 260, la jefatura de máquinas, mantenimiento a vialidades, y caminos rurales, de obras públicas, por la cantidad de 45 mil pesos, la renta de un arretro con martillo, para la sellada que se va a instalar, el acuaférico en la calle principal de la villa, reduciéndolo a la partida 291, del proyecto 125, y enviarlo a la partida 326, del proyecto 81. Transferencia 261, de la jefatura de servicios generales, para la cantidad de 185 mil pesos, para dar seguimiento a los trabajos, de mantenimiento del registro civil, reduciéndolos, de la partida 246, la cantidad de 45 mil pesos, proyecto 6, de la partida 246, del proyecto 50, reduciendo la cantidad de 20 mil pesos, de la partida 242, proyecto 50, la cantidad de 20 mil pesos, y reduciendo la cantidad de 100 mil pesos, de la partida 241, del proyecto 50, y mandándolos, a la partida 244, proyecto 193, la cantidad de 45 mil pesos, partida 247, proyecto 193, la cantidad de 20 mil pesos, partida 249, proyecto 193, la cantidad de 20 mil pesos, y la partida 564, proyecto 6, la cantidad de 100 mil pesos. transferencia 262, dirección de policía vial, por la cantidad de 453 mil 773, 733.31, reduciéndolo de varias partidas, de la partida 246, proyecto 131, recurso 523, que es de Fortamundo 2023, la cantidad de 392 mil 638.13, de la partida 247, proyecto 131, mismo recurso, la cantidad de 12 mil 188.40, de la partida 298, proyecto 131, recurso 523, la cantidad de 1 mil 82 pesos, de la partida 291, proyecto 131, recurso de Fortamundo 2023, la cantidad 47 mil 824.78, y enviarlos a la partida 249, proyecto 131, con fuente de financiamiento 523, la cantidad de 453 mil 733.31 pesos, transferencia 263, de la dirección de fuente deportivo, por la cantidad de 60 mil pesos, para poder realizar los pagos, de los instructores, de las escuelas municipales deportivas, y de activación física, reduciéndolos, de la partida 441, proyecto 61, y enviarlos al proyecto 43, a la partida 369. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Tacho, ¿alguna observación, regidores? Adelante, regidor. Gracias, presidente. Nada más para preguntarle al tesorero, la transferencia 250, de la agencia de Ojo de Agua de la Tía, es por la cantidad de 10 mil, para la compra de una máquina de soldar. ¿Tenemos taller en Ojo de Agua, o quién se encargará de esta máquina? O sea, nada más es para saber si no... Ahí, en la comisaría, es la comisaría, el mismo delegado se encarga, o el mismo comisario, se encarga de los mantenimientos que se realizan ahí. Entonces, él haría esa actividad. Tenemos el agente en Ojo de Agua, no delegado, pero sí tenemos agente que es Ramón, y personal ahí mismo en la agencia. Hay también gente que se dedica al mantenimiento de los parques. Bueno, es un solo parque, pero tiene, creo que dos personas más, aparte de la secretaria. De hecho, las oficinas las renovamos el año pasado, las renovamos el año pasado, las oficinas, tienen su propio equipo, etcétera. Gracias. Adelante, regidora. Nada más una pregunta, no me quedó muy claro. ¿La transferencia 242 y la 245 se van a sumar? No. Lo que pasa es que en la transferencia 242, lo redujeron del recurso 1193 y lo enviaron a un recurso que no es, al 602.27. Entonces, ahí hay un error. En la transferencia 245, lo están quiteando de la 602.27 y se va al recurso 1193, que es el mismo recurso, que es el recurso que se debió de haber ido en un principio. y también la compra de sillas de la transferencia 252 son para las sillas que se llevan a la plaza o para... Son para donde estén los ensayos. Perfecto. Y la última, delegación de capilla 25 mil, pues, para el empastado de libros del registro civil van a empastar... No te cuida cuánto cuesta empastar un libro, la verdad. Bueno, los empastados libros siempre están pidiendo presupuesto en las delegaciones porque creo que ahí, esa empasta gruesa cocida a mano, más de mil pesos cada empastado. ¿Puedo gastar un libro? ¿Puedo gastar un libro? ¿Puedo gastar un libro? Sí. Ok. Todo. Gracias. Gracias, regidora. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay más duda, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 8, puntos varios. No tenemos asuntos varios agendados. Pasamos al siguiente punto. Punto número 9, clausura. Gracias, regidora. Siendo las 13 horas con 37 minutos del día 17 de octubre del año 2023. Damos por clausurada la sesión número 78 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias y buenas tardes.